El calvario de ser empresario, emprendedor, autónomo en España. Es absolutamente inconcebible que un país que tiene el nivel de desempleo, la bajísima productividad y los problemas que tiene, tenga las enormes barreras fiscales y burocráticas al emprendimiento y a la creación de riqueza. Vamos a ver un vídeo muy interesante de Jesús Huerta de Soto que explicaba por qué es absolutamente imposible invertir de verdad en un país con el potencial que tiene España. Jesús Huerta de Soto es un maestro. Es un maestro, habéis visto una maravillosa conversación con él en este canal hace poco más de un par de meses y dejó un vídeo extremadamente esclarecedor. Se llama que invierta su madre en nuestro país. El problema del que vamos a hablar viendo este vídeo es muy grave. Desde luego me vale el argumento de decir, profesor Huerta, ¿qué va a meterse con todos los cabredos de cabeza que conlleva? Meterse en un proyecto de inversión. Sí, papá ha estado, le va a perseguir, le va a regular, la mitad de los inspectores le van a visitar la empresa, le van a sancionar, luego si gana algo le van a exprimir, le van a quitar el 52% del impuesto de la renta, más otro 8% del impuesto de patrimonio, más el impuesto de sucesiones, más, 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 más. Ahí sí que acepto el argumento, ¡que invierta su puta madre! No le he dicho nada, ha sido un exabrupto. Pero es muy gracioso porque lo dije en clase y los alumnos ya van con unas grandes camisetas que han dicho, ¡que invierta su puta madre, Rajoy! El vídeo nos muestra parte del grandísimo problema que tiene España en cuanto a la atracción de inversión y al emprendimiento. Siempre se dice que el tamaño empresarial en España es demasiado pequeño, que tenemos unas empresas muy pequeñas, que además tenemos un elevadísimo nivel de paro y que además los salarios son bajos. Bien, lo que no te dicen son las enormes trabas burocráticas, administrativas, fiscales, que tiene un autónomo, cualquier emprendedor. Es una aberración que las cuotas de autónomos sean elevadísimas, más elevadas que en la media de nuestro entorno, con el problema que tenemos de paro. Es absolutamente vergonzoso que a los autónomos, si se retrasan en los pagos de cualquier impuesto, les pueden hacer recargos de hasta el 40% y el 50%. Y luego, por supuesto, las administraciones públicas, si haces cualquier servicio para ellos, te pagan cuando prácticamente les da la gana, incluso amenazando a los proveedores que, si se quejan de que pagan demasiado tarde, que entonces les van a poner más atrás en la lista. España es un país en donde se premia al que expolia, se subvenciona al que detrae y se ataca fiscalmente a los que generan crecimiento, riqueza y productividad. ¿Y qué es lo que ocurre cuando se penaliza fiscalmente a los que crean riqueza y se subvenciona a los que la expolian? Que el país va a la ruina siempre. Es una vergüenza que los empresarios lleven a cabo más de la mitad de su actividad en el pago de impuestos. Vemos como las cotizaciones sociales son de las más elevadas de la Unión Europea y además tenemos más paro. Vemos como los empresarios se encuentran con una factura fiscal que supera el nivel de capacidad de generar beneficios en muchísimas ocasiones. Vemos como se ahoga a las empresas fiscalmente, a todo aquel que emprende, percibiendo por parte del gobierno, a los empresarios, a los creadores de riqueza, como cajeros automáticos que solo sirven para expoliarlos. Por supuesto, eso lleva a que las grandes empresas sobrevivan sin el más mínimo problema porque las grandes empresas tienen el colchón que pueden permitir soportar esa enorme carga fiscal. Y sin embargo, nuestras grandes empresas también son más pequeñas que la media de nuestro entorno por la enorme cantidad de trabas no solamente fiscales, sino burocráticas y administrativas. España tiene una fiscalidad mucho más alta que la media de nuestro entorno para el capital, para la inversión, para el ahorro, para todo lo que tiene que ver con crear riqueza. ¿Pagamos impuestos antes de generar ingresos? Es una vergüenza para cualquier empresario que nos suban constantemente los costes de contratación y encima luego tengan la desvergüenza de decir que es que los salarios son bajos. En un país en donde un salario de mil euros netos es prácticamente un coste de casi mil novecientos euros para el empresario. Es una vergüenza que se hable constantemente de las grandes empresas como si fueran defraudadoras cuando por la constante intromisión e injerencia del gobierno en la economía tenemos empresas grandes mucho más pequeñas que la media de nuestro entorno y además la inversión que llega de otros países es menor a la media de nuestro entorno y se queda muy por debajo de los niveles que tienen coherencia con el potencial de nuestra economía. España es un país que tiene todas las capacidades para crecer más, para tener mayores empresas, mejores empresas y tiene enorme talento, enorme potencial, capital humano y ganas de emprender. Lo que tiene es una fiscalidad y una administración confiscatoria y extractiva que percibe a las empresas como cajeros automáticos a los que expoliar y lo único que hace después es decirte que te va a dar derechos y un gobierno que te está expoliando, que está limitando la entrada de inversión de capital y de empresas en el país y a la vez está endeudándote de manera masiva no te está dando derechos, te los elimina, que no te engaño. ¡Gracias!